La temporada de quema se percibe crítica, pues al día estamos atendiendo de 20 a 25 conatos de incendios, manifestó el director de Protección Civil Estatal, Aron Palomewam. El funcionario estatal comentó que se espera continuar en aumento el número de incendios en los próximos días, ya que las temperaturas irán a la alza. Afortunadamente conatos, porque la gente a través del 911 está mandando el llamado de emergencia y estamos coordinados, tanto los federales, estatales y municipales, todos estamos participando, apagando incendios. Dijo que desde que inició la temporada ha registrado un total de mil conflagraciones, con una afectación de 2.100 hectáreas siniestradas. Principalmente uno que fue en Cacalchén, son 800 hectáreas, entonces ese sí estuvo bastante fuerte, afortunadamente no estaba la población en peligro, esto lo atacó la Sedena y la Conafor, que son autoridades federales. Hicimos tenido una actividad tremenda, afortunadamente la gran mayoría han sido conatos. Resaltó que si bien el número de incendios ha incrementado en comparación con el año pasado, ha disminuido el número de hectáreas siniestradas. Resaltó que el año pasado se registraron 1.065 eventos de fuego, con una afectación de 5.231 hectáreas, en comparación con el 2015, que fue 13.520, lo cual hubo una reducción superior al 50%. Con imágenes de Antonio Ordoñez y Georgina Vazelis, Notivision.